Al menos 200 refugiados que huían de la guerra en Siria y del África subsahariana murieron tras hundirse dos barcos frente a las costas de Libia. La agencia de la ONU para los refugiados informó que dos embarcaciones naufragaron cargadas con al menos 500 inmigrantes. LACNUR precisó que hasta el momento fueron recuperados 82 cuerpos de los 200 fallecidos. Asimismo indicó que 200 personas fueron rescatadas y que al menos 100 se encuentran desaparecidas.